En el vasto cosmos de la mitología nórdica, un nombre resuena con el estruendo de un martillo golpeando el yunque. Thor. Dios del trueno, protector de la humanidad y portador del legendario martillo Mjolnir. Desde los antiguos textos germánicos hasta las pantallas de cine modernas, la figura de Thor ha trascendido el tiempo, capturando la imaginación de generaciones. Pero, ¿sabías que Thor no sólo es el dios del trueno, sino también de la fuerza, las tormentas, la fertilidad y la consagración? Acompáñanos en este viaje épico mientras desentrañamos la verdadera historia de Thor, mucho más allá de los cómics y las películas. Prepárate para ser sorprendido. ¿De dónde surge este poderoso dios del trueno? Thor es una figura prominente en el paganismo germánico. Su nombre se encuentra en varias lenguas germánicas, todas derivadas del protogermánico un ras que significa trueno. Thor es hijo de Odín, el jefe de los dioses, y de Joro, la personificación de la tierra. Este linaje divino le otorga una fuerza inigualable, convirtiéndolo en el más fuerte de los Aesí. Pero Thor no es sólo un dios de la fuerza bruta. Está asociado con el rayo, el trueno, las tormentas, los bosques y árboles sagrados, la protección de la humanidad, la consagración y la fertilidad. Pero, ¿quién compone la familia de este poderoso dios? Está casado con la diosa de cabello dorado Sif, con quien tiene una hija, Ruor. Con la giganta Han Saxa, Thor engendró a Magni. También es padre de Mohoi, aunque el nombre de su madre no está registrado. Además, Thor es el padrastro del dios Ul. Por parte de su padre Odín, Thor tiene numerosos hermanos, incluyendo a Baldr, Howe, Bior y Bali. Pero, ¿qué armas y posesiones acompañan a este poderoso dios del trueno? La más famosa de todas es su martillo, el Mjolnir. Este no es un martillo ordinario. Cuando se lanza a un objetivo, regresa mágicamente a su dueño. El martillo fue forjado por los enanos Sindri y Broki obsequiado a Thor como parte de una apuesta que les realizara Loki. Mjolnir poseía muchas características mágicas, como la de poder golpear tan fuerte como Thor quisiera, desde un leve toque hasta un terrible golpe que destruiría montañas. También se decía que el trueno y el rayo eran consecuencia del golpe del martillo y que el martillo contaba con la capacidad de encogerse lo suficiente como para ser guardado en una túnica y luego agrandarse para ser usado en combate. Mjolnir, que significa demoledor, hace referencia a la capacidad de pulverizar del martillo. Está relacionado con el verbo islandés molva, aplastar, y mala, moler. Para manejar el Mjolnir, Thor lleva un par de guantes de hierro conocidos como handgrave. Se dice que necesita estos guantes para manejar su poderoso martillo. Además, Thor lleva el cinturón mejinjoro, que duplica su fuerza cuando lo lleva puesto. Thor tiene dos machos cabríos tan injusto y tan disnir, no son simples animales. Son criaturas mágicas que conducen el carro volador de Thor. Él puede cocinar estos animales y, colocando nuevamente los huesos y la piel juntos, es capaz de devolverlos a la vida con la ayuda de su martillo Mjolnir. En una ocasión, Thor solicitó hospedaje en la casa de unos campesinos. Cocinó a los animales e invitó a la familia a compartir la comida. Al día siguiente, cuando los devolvió a la vida, notó que uno de ellos cojeaba. Resultó que uno de los hijos de los campesinos había partido uno de los huesos. La ira de Thor fue enorme y para subsanar el problema Halfie y su hermana Roskva se convirtieron en sus sirvientes. Una de las historias más famosas de Thor involucra su interacción con el gigante Skrimir. Un día, Thor decide viajar a Jotunheim, la tierra de los gigantes. Acompañado de Loki y sus dos sirvientes, el dios del engaño, emprenden un viaje a través de bosques espesos y montañas escarpadas. En el camino, se encuentran con un gigante de aspecto extraño, Skrimir. Es tan alto como las montañas. Thor y Loki se acercan a él con cautela. Skrimir les ofrece un trato, les permitirá acompañarlos y comparten su comida. Thor, hambriento después de la larga travesía, acepta a regañadientes. Skrimir guarda sus provisiones en un enorme saco que Thor no puede desatar, por más que lo intenta. Frustrado y hambriento, Thor decide atacar a Skrimir mientras duerme. Golpea al gigante con su poderoso martillo Mjolnir, pero, sorprendentemente, no parece causarle ningún daño. Skrimir despierta sin siquiera inmutarse por los golpes de Thor. Continúa su camino, sin saber que Thor y Loki lo siguen. Finalmente, llegan a Utgar, la ciudad de los gigantes. En Utgar, Thor y Loki son invitados a participar en una serie de pruebas para demostrar su fuerza y habilidades. Thor, confiado en su poder, acepta los desafíos. Sin embargo, descubre que las pruebas no son lo que parecen. Thor compitió contra Utgar Loki en un concurso de beber de un cuerno gigante. Sin embargo, el cuerno estaba conectado al mar y, por más que bebía, el nivel del cuerno no bajaba. Thor, famoso por su fuerza, no pudo levantar un simple gato. En realidad, este gato era una poderosa ilusión creada por Utgar Loki. Thor luchó contra una anciana llamada el Tiempo Viejo. A pesar de sus esfuerzos, Thor no pudo vencerla, ya que ella representaba el paso inexorable del tiempo. Al final de la historia, Utgar Loki revela que todo era un engaño. Las pruebas habían sido manipuladas con magia para hacer que Thor pareciera débil. De regreso Asgard, a pesar de su derrota, ha aprendido una valiosa lección, la humildad. Y aunque su fuerza es inigualable, siempre hay alguien más poderoso. Un día, el gigante Trim roba el martillo y exige a Freya como esposa a cambio de su devolución. Thor y Loki se disfrazan de mujeres y se dirigen a la corte de Trim para negociar. Thor se disfraza de Freya y Loki de sirvienta. Durante el banquete, Trim se sorprende por el gran apetito de la novia, pero Loki, con astucia, inventa excusas. Thor, con un movimiento veloz, se quita el disfraz, toma el martillo y ataca a Trim y a sus invitados, derrotándolos a todos. Thor es conocido por sus legendarias batallas contra los gigantes, quienes son amenazas perpetuas para los dioses y la humanidad. Entre estos gigantes, se encuentran los Ritursar, también conocidos como los gigantes de escarcha. Thor, con su fuerza y valentía, se enfrenta a ellos, protegiendo tanto a los dioses como a los mortales. Una de las hazañas más notables de Thor es su batalla contra el gigante Thasi, quien había secuestrado a Jon, la diosa de las manzanas inmortales. Thor, con su martillo en Holnir, da muerte a Thasi, liberando a Jon y recuperando las preciadas manzanas. Thor también se enfrenta al constructor de las murallas de Asgard, que pretendía casarse con la hermosa diosa Freyja. Con su fuerza y astucia, Thor logra derrotarlo, protegiendo a Freyja y a Asgard. En otra ocasión, Loki, por salvar su vida, engaña a Thor para ir sin su martillo a enfrentarse a Heiroth. Pero la giganta Gryor le ayuda y le da el cinturón de fuerza y el guante de hierro con el cual puede derrotar al gigante. Los Aegir, preocupados por no tener un caldero lo suficientemente grande como para preparar cerveza para todos los Aegir que van a visitarle, reciben la ayuda de Thor y Tyr. Estos se dirigen a la morada del gigante Ymir para obtener un gran caldero. Tras una serie de aventuras, incluyendo una expedición de pesca donde Thor pesca a la serpiente del migar y un desafío de fuerza donde Thor rompe una taza mágica, el gigante les da el enorme caldero. Finalmente, Thor regresa a la morada de Aegir y le entrega el caldero para que prepare cerveza. Y durante la batalla de Ragnarok, Thor lucha contra el gigante Hormungandr, la serpiente gigante que rodea el mundo. Thor mata a Hormungandr, pero recibe un mordisco mortal en el proceso. Ambos, Thor y Hormungandr, mueren en la batalla. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.